Hola, buenos días chicas, ¿cómo están? Bienvenidas, la saludo hoy lunes 13 de enero. Y pueden creer que hasta el día 13 de enero vamos a quitar la decoración de Navidad. Muchachas, se nos vino el agua aquí, estuvo lloviendo varios días, entre que teníamos actividades, entre que llovía y que esto y que el otro, me fue imposible terminar de quitar la decoración. ¿Se recuerdan que empecé en el video anterior, en un vlog anterior les enseñé, cuando empecé a quitar lo poquito que pude en la cocina y aquí en la sala? Y pues el resto, el árbol todavía no lo quito, no lo pueden creer. Eso es historia para mí muchachas, yo normalmente quito mi decoración el día después de Año Nuevo, creo que ya se los comenté, pero este año ha sido totalmente diferente y vengo un poquito atrasada con todo, así que no importa, está bien porque también he tenido tiempo de disfrutar con mi familia y nada menos preocupación por los videos en estos días, pero ya ahorita ya es hora chicas, ya es hora de ponernos, como dice mi hermano, ponernos las pilas y ponernos a trabajar. Está lloviendo hoy, ha estado lloviendo, un día hace sol, otro día llueve, el día que hace sol no puedo y los días que llueve pues no me gusta porque está oscuro, pero hoy dije llueva, trueno, relampaguee, vamos a hacer la limpieza o vamos a quitar la decoración hoy porque mañana de todas maneras va a llover y ya no puedo posponer más a estas chicas, así que hoy lloviendo y relampagueando vamos a hacer la limpieza del árbol, vamos a quitar el árbol, vamos a acomodar, necesito acomodar los sofases en su lugar porque el grande lo puse hacia la ventana para poder poner el árbol de navidad allá en la esquina y eso es lo que voy a mover ahorita, los sofases y voy a reacomodar todo para ver cómo todo va a quedar. Y ya empecé ese día, se recuerdan, aquí en la cocina, ya no tengo mucho, mucho, mucho que quitar y nada más digamos que el árbol, compré unas canastas para organizar, quiero enseñártelas, ahorita se las voy a enseñar para poder organizar más. Yo siempre acomodo mi decoración en lo que son canastas, creo que les he comentado, en las canastas de plástico con tapadera me gusta organizar todo y me gusta que sean de color claro porque así puedo ver a través de la canasta que es lo que tengo guardado ahí y no tengo que estar destapando y sacando cosas cada vez que voy a decorar. Entonces solamente compré una en color rojo, completamente roja, no es transparente. La compré, chicas, porque están en especial en Walmart. Están en especial y la compré porque ahí sí sé lo que voy a poner y la decoración que va a estar ahí, pues ya voy a saber qué es lo que va a haber ahí adentro. Pero por eso la compré así en ese color, pero normalmente todas mis canastas son en color claro Milo, Milo, estoy grabando. ¿Qué ruido es ese? A ver, Milo, salga acá. Milo. Milo. Come here. Ay, no te miré. Sí salió y no lo miré. Aquí está Milo, chicas, véanlo. Aquí anda. No lo miré, la cámara estaba más arriba. Bueno, pues sí, chicas, les contaba que las canastas para organizarnos. Pues bueno, vamos a comenzar. Lo voy a hacer tipo vlog para no tener que hacer overvoice y así no tenga que tardar tanto para subirles este video. Voy a tratar de subírselos hoy mismo por la tarde, si lo hago tipo vlog. Así que les voy a ir diciendo lo que estoy haciendo. Y así no tengo que hacer overvoice, mis chicas. Y es mucho más fácil para mí también subirle los videos más pronto. Y pues bueno, este, vamos a apurarnos a hacer eso y ahorita las veo más adelante. Les voy a enseñar las canastas. Déjenme las muevo para acá, para donde hay un poquito más de luz para que las puedan ver, ¿ok? Vean, chicas, estas son las canastas que compré. Compré esta roja en la tienda de Walmart. En realidad las tres son de la tienda de Walmart, pero estas chiquitas me costaron 3 dólares. Las que son transparentes. Y esta roja me costó 6 dólares, pero esta es de, ¿cuántos litros? De 30 galones. Y este es grande, es grande. Entonces ahí voy a poder guardar algunas cosas que sé que van a ir ahí para el año que viene. O más bien para este año. Este, y no hay necesidad de saber, pues, lo que va a haber ahí porque yo sé lo que voy a poner. Pero en estas sí, y la verdad es que yo pienso que ahorita ya están como a 2 dólares tal vez, chicas, si quieren ir. Yo fui en el tiempo en que estaba toda la especial. En estos días me di una vuelta. Quiero enseñarles esta bolsa. Aquí la puse, chicas. Llegué ese día y aquí la puse. Esta bolsa me la mandó una compañía. Y este, por aquí abajito les voy a dejar la información de la compañía. Que me mandó esta bolsita. Es como un crossbody. Antes de empezar el video, pues, voy a aprovechar para enseñárselas también. Este, está bonita. Como pueden ver, es como un crossbody. Se puede usar. Este, déjenme, me la voy a modelar para que la vean. Está chiquita, no está tan grande. Tiene este compartimento aquí. Que se puede usar. Vean, aquí enfrente. Y se abre en la parte de adentro. No es de marca. No es compañía reconocida de marca. No es coach. No es, este, Case Pay o Michael Kors. Viene incluso con su... Trae como un llaverito en forma de una rosita que se puede colgar en cualquier área. Y, este, que ustedes quieran colgarla. Y en la parte de acá atrás también trae este... ¿Cómo se llama? Esta bolsita aquí atrás. Huele como a piel. Pero no creo que es piel, piel. No creo que es 100% piel. Pero huele, huele como a piel. Y también este, pues no les voy a decir que la calidad es excelente, excelente. Pero, pero está bonita, está curiosa. Y aquí este también tiene otro compartimento aquí. Y tiene otro compartimento en el otro lado también. No sé los precios, chicas. La verdad no sé. Pero por ahí abajo les voy a dejar el website de la compañía. Por si quieren chequearla. Esta es una bolsita pequeña. Está curiosa. Déjenme se las modelo para que la vean. Tenía que hablarles de esta bolsa porque, pues, cada vez que me mandan un producto yo necesito hablar de él. Así que dije, pues, bueno, ya aprovecho que está aquí ahorita y se las enseño. No hay mucha luz, chicas, pero déjenme se las modelo. Vean, chicas. Vean qué bonita está. Está curiosita. Se puede usar así. Se puede utilizar colgada. Si ustedes quieren, tiene para alargarse aquí más también. Si la quieren hacer más larga, se puede hacer más larga. Y se podría utilizar así colgada también, si uno quisiera. Si vas a viajar o si vas a ir a algún lado, nada más te la cuelgas así. Es bien práctica también. Está curiosita. Este, muy probablemente la voy a poner en Poshmark a vender. Así que si quieren ir para allá. Y también si quieren cargarla de esta manera, sí. También la pueden cargar así, vean. Así. No sé si se alcanza a ver bien. Déjenme ver. Pues bueno, ya se las enseñé, mis chicas. Este, vayan a Poshmark. Que ahí en Poshmark probablemente la voy a poner a la venta. Y este, también quería enseñarles rápidamente, antes de empezar a limpiar, que este, encontré algunas cositas en especial en la tienda de Walmart. El día que fui, ya tenían todo al 75%. Pero ¿saben qué? Que se me va a ir el tiempo enseñándoles. Y creo que mejor les enseño todas estas compras cuando hagamos el haul de Navidad de este año. Primeramente Dios, chicas. ¿Ok? Este, vamos a empezar a limpiar. Esta jarra la compré en la tienda del dólar. Se me hizo bien bonita. Voy a hacer un DIY con este, chicas. Un DIY. Van a ver qué buen te va a quedar. Este, pero, y lo demás yo creo que se los enseño después. Vamos a empezar a organizar todo. A limpiar, porque si no se nos va a ir el tiempo. Y en la cámara el tiempo corre, mis chicas. Aquí está todo lo que quité ese día. Lo tengo todavía ahí. Y este, y pues nada. Vamos a comenzar. Me puse estos pantalones aguaditos para trabajar, chicas. Para trabajar mejor. Por, siempre ando con mis leggings y con mis batitas encima. Pero hoy, dije, me voy a poner estos pantalones aguaditos, flojitos, decentes. Son pantalones decentes. Y este, y me voy a poner a limpiar. Así un poquito más cómoda. Para andar un poquito más cómoda, chicas. Y poder limpiar. Así que este, pues nada. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Voy a empezar quitándole las fundas a los cojines, chicas. Y este, para ponerlos a lavar de una vez. Ya se los voy a quitar. Me gustó porque estos cojines venían con, estos los compré así. Yo no ordené los, este, las fundas, las compré así los cojines. Pero me gustó porque, este, tienen su sierra y se pueden lavar. Entonces las voy a poner a lavar ya ahorita de una vez. Todos los, todos los, este, ¿cómo se llaman? Todas las fundas de los cojines. Ya para que este otro año estén ya completamente limpias para usarse otra vez. Si es que decido utilizarlas. So, esto es lo que voy a poner ahorita a lavar. Junto con las cobijas. Lo que no voy a lavar van a ser estos cojines. Porque esos si no se ensuciaron mucho, los de pom-poms. Y creo que los voy a utilizar este año ahorita en el invierno. Los voy a utilizar, los voy a dejar para la decoración. Estos si no los voy a lavar. Estos si están intactos. No están sucios. Este, los que se ensuciaron más fueron estos. Estos porque estos son los que tenía yo en el sofá. Pero si se recuerdan, estos estuvieron solamente aquí en la chimenea. Este y el otro, este, también lo tuve. Ay, no sé ni a dónde puse el otro. Pero estaban de decoración. O en la canasta de las cobijas. Entonces, este, pues no se ensuciaron. Están limpios. Entonces, por esa razón no los voy a lavar. Y los voy a dejar porque los voy a utilizar otra vez. Pero sí voy a poner a lavar lo que son las fundas y las cobijas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta canasta voy a poner las cosas que compré este año. Y, este, aquí voy a poner todo lo que... Ya se las enseño para este año, chicas. Pero aquí compré algunas cositas. Y, este, las voy a dejar aquí en esta canasta. Ya he acomodado todo. Y, este, algunas de las cositas que traje también de California. Me las voy a llevar acá, me las voy a llevar acá, venga. Vamos a la cocina porque aquí las tengo. Todo lo que es nuevo, que compré en especial, las voy a guardar aquí. Y, ¿se recuerdan que les enseñé que traje esto? Este también lo voy a guardar aquí. Aquí como que va a ser la canasta de las cosas nuevas. Y, aquí voy a poner todo lo que es nuevo para este otro año. Son algunas cositas que compré, que estaban en especial. Entonces, las voy a guardar acá. Y, también voy a guardar estos cookie cutters. Este también. Y, este, ah, portarretrato que también traje de allá. Lo voy a guardar acá. Aquí voy a poner todo esto. Y, aquí abajo, chicas, este, voy a dejarlo así. Vean, ah, como está prácticamente. Voy a dejar los trastes. Solamente voy a quitar, eh, este que está aquí. Y, le voy a quitar solamente las flores. Porque son como cosentias, pero en color plateado. Entonces, este, cosentias creo que se llaman. Las guirnalas. No, no son guirnalas. Las de navidad son las cosentias, creo. Y, este, y voy a dejar solamente. Como es el tiempo del invierno, todavía se puede poner lo que es el color plateado, el gris. Entonces, voy a dejar estas ramitas en color plateado y las tres bases ahí. Pero, las voy a poner en la parte de arriba. Esa cosa que está ahí arriba de vidrio, con el mecate alrededor, lo tenía en la esquina de acá. Lo moví y lo puse acá. Y, la vela se la puse a ese candelabro que yo hice. Ok, hicimos aquí en el canal en navidad también. Ah, nos voy a quitar ese, ese sign que dice Merry Christmas. Déjenme lo quito. Me gusta mucho quitar las cosas de acá, chicas. Déjenme ver qué hay aquí atrás, porque no sé ni qué hay. Este, lo tenía aquí adentro de este, pero lo quité para poner, como les digo, ese de vidrio. Y, esta base, pues, la hicimos aquí. Solamente le puse, este, la vela adentro y se va a quedar ahí para que quede como un estilo rústico todavía en la parte de arriba. Oh, aquí tengo, estas son salsas. Este, una amiga me regaló estas salsas de navidad. Fue a, fue a Florida de visita y fue a la tienda de, ay, se me olvidó la tienda esta famosa. No es Pottery Barn. Ay, se me olvidó. Pero bueno, me trajo estas salsas, porque sabe que me gustan las salsas. Ella es americana. Y este, y este, entonces me trajo este camioncito con diferentes tipos de salsas, chipotle. Ah, de diferentes, chicas. No la usamos, a ver si este año la abro. Ok. Entonces les decía que aquí voy a poner lo que es esta cosa. Esta, esta rejita la voy a poner en la parte de acá. Acá tengo trases también. Aquí, vean, aquí. En medio, a ver qué tal se ve. Voy a quitar este, ya lo voy a bajar. Y también este de navidad lo voy a bajar ya. Y este, por el momento lo voy a dejar así. Pero los trastes, sí los voy a dejar también acá, chicas. Se van a quedar ahí. Aquí sí voy a poner una decoración. Ya voy a quitar esto también. Y pues bueno, voy a seguir aquí abajo limpiando. Y ahorita ya les enseño a ver cómo queda acá. Ah, ya voy. Ya voy. I'm here to stay, but looking at your castle I'm pretty sure you're safe, but still afraid I'm walking in your garden Knowing what you're dreaming of Past the copper statues Of everyone you've ever loved Lower down the bridge and let me in Will you? You'll never get to know me from within Will you? Esto es lo único que quité de la cocina Casi no había mucha decoración aquí Solamente en el tray que tenía aquí en la Kitchen Island Esto yo creo que lo voy a dejar aquí en la cocina Porque como son traces les voy a buscar un lugar aquí abajo Donde está la cocineta Aquí abajo Tengo que tener un espacio Entonces ahí voy a guardar todo esto Nada más lo que me voy a llevar va a ser este Y me voy a llevar este cuadrito Lo demás se va a quedar creo yo aquí adentro de la cocina Para, pues por si se utiliza para este año O para el siguiente, no sé Pero más o menos esto fue lo único que quité O y el este, ¿cómo se llama? Y el este Angel El Snowman ¿Qué Angel? El Snowman Este sí lo voy a guardar ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!